La virtud no es solo hacer lo correcto cuando es fácil, sino también cuando es difícil y requiere sacrificio. ¿Cómo construir músculo magro? Comer en exceso para ganar masa muscular es una estafa que conlleva la producción de grasa. Comer a la fuerza no te ayudará a ganar músculo magro, por el contrario, aumentan tus niveles de grasa corporal y en consecuencia también los de estrógeno. Por si no lo sabes, el estrógeno equivale a tetas más grandes en lugar de músculos más grandes. Puede sonar extraño, pero mucha gente suele confundir la grasa con el músculo. Es fácil hacerlo cuando únicamente confías en la balanza para medir tu progreso. No puedes creer que los novatos que dicen haber ganado 20 libras 9 kilogramos de músculo en 4 meses sean reales. La mitad de esa cantidad es grasa, el otro 20% agua, el siguiente 10% glucógeno y finalmente tienes 6 libras 2 kilogramos de músculo que se siente como vete al diablo para navidad. Incluso el volumen sucio no puede superar las deficiencias de ser un culturista natural. Ganar músculo es lento y las hamburguesas no pueden hacer nada al respecto. Por lo tanto, adoptar la religión del permavulking da como resultado un crecimiento aprobado por McDonald's. Me parece que, a largo plazo, lo mejor es comer en torno al mantenimiento. El mantenimiento se refiere al número de calorías necesarias para mantener tu peso actual. Si quieres perder peso, baja. Si quieres ganar músculo, debes aumentar ligeramente o mantenerte en los niveles de mantenimiento. No se necesitan muchas calorías para construir músculo magro. Cualquier dieta que aporte 800 a 1000 calorías más de tus necesidades diarias ofrecerá rendimientos decrecientes. Una de las formas de asegurarte de que estás ganando músculo magro es centrarte en mejorar tu relación fuerza-peso corporal. Por ejemplo, un press de banca de 225 libras-102 kilogramos puede no parecer impresionante para los hermanos del gimnasio, pero si tu peso corporal es de 150 libras-68 kilogramos, el levantamiento es bastante fuerte, 1,5 veces tu peso corporal. Cuando te enfocas en convertirte en una máquina de hacer músculos compactos, ganar músculo no magro no te ayuda en nada, solo disminuye tu coeficiente. Un buen ejemplo de máquinas magras serían los gimnastas. Se les exige tener un alto nivel de fuerza con un peso corporal bajo. Por otro lado, si tu objetivo es aumentar tu fuerza absoluta o la cantidad total de peso que puedes levantar independientemente de tu peso corporal, ganar grasa te ayudará realmente. Al final del día, no hay secreto para construir músculo magro independientemente de lo que diga el cartel. Simplemente entrena duro y no comas más de lo necesario. Ahorrarás dinero, tiempo y evitarás la frustración mientras te mantienes en excelente forma en comparación con los soldados del volumen. Un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Con su ayuda podemos seguir adelante. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima.